Lo que hoy reveló Rodolfo Ruiz, de verdad, a mí se me partió el corazón, se me puso la piel chinita. ¿Lo reveló hoy? ¿Lo reveló ayer? Ayer en la noche, pues. Bueno, ya sabes que él y Mario Alberto escriben. En mi columna de mañana. Que subo a las 7 de la noche de hoy. Todavía escriben para mañana, con lo de hoy, y así, pero bueno, perdón. Pues Rodolfo Ruiz, hoy en su columna... De ayer. De ayer, este, la Corte de los Milagros, pues reveló una serie de acontecimientos y de conversaciones que tuvo Marta Erika con su equipo más cercano. Que presuntamente tuvo Marta Erika. Con su gabinete. Sí, porque también eso, pues, no está aquí Marta Erika para confirmarlo. El periodista director de consulta escribe en su columna de hoy, de ayer por la noche, que, pues, unos días antes del, bueno, del supuesto atentado del helicóptero, en el que fallecen ella y su esposo Rafael Moreno Valle, ella le había confesado a su equipo de trabajo que temía por su vida y que incluso quería grabar un video que se quedara guardado por si algo le llegaba a suceder. Y además, amigo Mundo Velázquez, también, este, dicen que hubo un intento de atentado previo en su camioneta en uno de los viajes, ¿no? Ah, ¿qué tal? ¿Tú no lo lees? No, pues, yo estoy, yo, es que yo... Se viene enterando. Yo me voy enterando. De hecho, es decir, cuéntenme la columna. A ver, cuéntenos tú. No, me está dando el chisme, la verdad. No sabía. Oye, bueno, ¿qué? Esa columna de hoy que escribí ayer y que se publicó ayer y no sabes. Pues sí, pero qué va. Según estos cuatro personajes que platicaron con Marta Erika, digamos que previo a su muerte, ella les había comentado que ya había tenido un atentado en su camioneta, que al parecer había, le habían descompuesto la chucufleta o qué era. La chucufleta de la chapaldrana, pero ahora en la camioneta. Se descompone la camioneta, ella, pues, no usaba tanta seguridad como Moreno Valle y tampoco iba acompañada, pues, de tantos guaruras ni de otras camionetas con comitiva, ¿no? Como normalmente lo salen a hacer los gobernadores. Entonces, pues, al ver que su camioneta tenía un desperfecto que podía ocasionar un grave, un daño mayor, pues, decide bajarse y tomar un Uber para acudir a la reunión que tenía prevista. ¿De la Conago? De la Conago, exactamente, en la Ciudad de México, ¿no? Fueron dos los desperfectos que, bueno, dice Rodolfo Ruiz, porque él es el que escribe la columna, que de acuerdo a sus fuentes fueron dos eventos los que tiene Marta Erika en donde los vehículos en los que viajaba, este, extrañamente, porque, pues, se supone que se han sometido a mantenimiento continuo, ¿no? Hacen una revisión de los vehículos. Dos veces había, este, se había descompuesto. En una ocasión, me parece que en la primera no da muchos detalles, no solamente dice que tiene un desperfecto el vehículo en el que viajaba, tuvo que bajar en otro. Y la segunda vez, que me parece que ya es cuando entra el tema este del nerviosismo, que dice Rodolfo Ruiz, es cuando viaja a la Ciudad de México, va sola, sola en el vehículo que era una, este... Tajo. Tajo, ¿no? Tajo. Este, iba sola, no llevaba vehículos de escolta. Se tiene que bajar del vehículo y tomar un Uber para llegar a la Conago. Dice que la reunión con los cuatro secretarios, cuatro funcionarios, porque no dice que cuatro secretarios, dice que cuatro funcionarios que estaban ahí, entre ellos Jesús Almeida, que era el secretario general de gobierno, les cuenta a ellos que tenía miedo de que sufrieran algún atentado, de que la fueran a matar, y tenía la idea de ella de grabar un video para dejar testimonio por si algo le pasaba con este tema, ¿no? De las amenazas, no sé si hayan sido amenazas porque el columnista no refiere si eran amenazas o qué era lo que había recibido. O algún tipo de... La gobernadora, ¿no? De intimidación. De mensaje. Y al final, pues, estos funcionarios con los que ella habla, le dicen, no, ¿cómo crees? Pues imagínate qué mensaje vas a dar a la ciudadanía. Si tú como gobernadora tienes miedo, pues, ¿qué van a decir los ciudadanos? O los poblanos, ¿no? Pues, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Si a la gobernadora la están amenazando y teme por su vida, pues, los poblanos, pues, peor aún. Entonces, la convencen de desistir, de dar este mensaje a través de un video. Y un tercer hecho es cuando dice que va saliendo de algún lugar y un borracho se le avienta la camioneta y le avienta sus botellas, ¿no? De una reunión con panistas. Que sale ella de esta reunión, me parece que en el country, ¿no? En el country. En el country San Manuel, que se acerca un borracho y les estrella una botella en el parabrisas y obviamente, pues, deja, impide que el vehículo se pueda mover. ¿Y ella es cuando tomó el Uber, no? No. ¿Eso son los dos? Ahí se fue con otra. Ahí se fue en otro vehículo. Que, bueno, decía... Y hay que recordar que Marta Erika era la que manejaba durante la campaña. En varios eventos, ella era la que llegaba manejando su propia... Adriano Vargas dice que lo trascendente de todo el tema es que la fuente de todos los detalles o lo que reveló los hechos fue un día después del funeral, fue Rodríguez Almeida. O sea, ahí yo creo... Es que la verdad es que pueden llegar a decirte, pues, lo dijo, pero pues no hay quien te confirme ahorita. La referencia es que después del accidente, cuando hay una reunión del gabinete ya completo para ver el tema este de los hechos, de cómo se había dado, que Rodríguez Almeida les dijo a todos los secretarios que estaban presentes le dice que había sido un atentado en el que había muerto. Aunque no dan más detalles. Es previo a que se haga el homenaje ahí en la zona de los fuertes. Y hoy confirma, después de la publicación de Rodolfo Ruiz, Héctor Florentino... Alonso. Alonso, el hermano de Marta Erika, sobre ese tema y el temor de Marta Erika... Fundado. ...a morir, supuestamente, él lo está ahí confirmando. Confirmando. Y esta información salió demasiado tarde, ya han pasado varios meses, o sea, no me refiero a que ya no sirva de nada, o sea, me refiero a que han pasado muchos meses desde el accidente, del incidente, de lo que pasó con el helicóptero, pasó la elección, y es hasta este momento en donde sale. Se le preguntó ya a Fernando Manzanilla si tenía alguna información. Y él dijo que no había registro oficial. Nada, ¿verdad? Y no ha habido alguna otra fuente, Héctor, que lo confirme. No, no hubo denuncias, no hubo nada. Mira, a mí, de entrada, este argumento de que la convencen de no hacerlo porque va a dar un mal mensaje a la ciudadanía, y todo eso me suena como una gran pendejada. Porque entiendo yo que ella no pretendía, o sea, la gobernadora no pretendía grabar un mensaje para que se diera a conocer a la opinión. Era por si algo le pasaba. De inmediato, claro. O como para intimidar o hacer que se echaran atrás. Así que todo el mundo lo supiera en ese instante. Sino quería grabar un video para dejar una constancia de que había algún asunto turbio por el que la querían matar o porque había un intento de intimidación, de amenazas o lo que fuera, y temía por su vida. Pero era por un asunto de si algo le pasaba a ella. Hay un hecho también que si Rodríguez Almeida tenía esa información, ¿por qué no contó con alguna prueba? O sea, ¿cómo probar? Estás haciendo un señalamiento bastante grave siendo el secretario general de gobierno en esos momentos, en momentos muy ágidos. Y dices algo así, en ese momento, sin pruebas, como dice en la columna. Siempre es lo que dice Rodolfo. Sí. Siempre es lo que dice Rodolfo. Sería bueno, a ver, cuando nos topamos nuevamente a Rodríguez Almeida, preguntarle si realmente... No, 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 no.